Todo el país, nos vemos en la próxima, rodando por el mundo. ¿Quién pidió el chile relleno? ¿Y el mole? ¿Quién fue? Sabía que Jeff Bagwell trabajaba aquí. Canal 6, cerca de ti. Muy buena tarde, esto es C4 en Ale. Yo soy C4. C4 Jiménez, en la próxima hora le voy a tener aquí la información en materia policial más importante de la ciudad y por supuesto de todo el país. Información exclusiva, las imágenes, los rostros, los motivos y el para qué. Quédese aquí. Esto es C4 en Ale. Comence. ¡Le bajaron los león!